¡Aña! ¡Ole, Incaicia! ¡Méxica! ¡Sombreros TV! ¡Y que ustedes se diviertan! ¡Para el marco de actriz! ¡A la noche! ¡Vamos a bailar! ¡Año, año, año, año! ¡Año, año, año, año! ¡Y el mamaso! ¡Sigue en el que más! ¡Sigue en el que más! ¡Dia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Alead! 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 ¡Noventa y siete! ¡Samos! ¡Alead! ¡Noventa y siete! ¡Todo el mario 5! ¡La habana lengua mata! ¡Para el nuestro amigo! ¡El monstruo señor sí! ¡Mi compadre Balón! ¡Tiene mejor historia! Y todo el barrio sin Sabroso ¡Anía! ¿Y dónde estamos? Que somos dos años de la comisión Pobrecidad despacadito Toda la banda te relate La pobrecidad oficial Del sonido ya sí Sabroso ¡Anía! ¡Oventa y siete! ¡Para el quinto se sepite! ¡El diablo llora! ¡El rey a lucha! ¡El vampiro luca, el chave y el poni! ¡A ver, Steve Jobs! ¡A la bucha con mi fuicho! ¡A la bucha luca y el vampiro! ¡Satira! ¡Los retos de la calle! ¡A la raya y el baña Dani! ¡El chino secón y el chave! ¡La bandida con la... ¡Satira! ¡La bella bicha! ¡Isa! ¡Y la banda te relate! ¡Abróso! ¡Los retos de la banda! ¡Todos los niños sin cerebro! ¡Los retos de Guamanta! ¡Para el chino chiquita! ¡Chachalacos! ¡Desconocidos entre sí! ¡Chocos amigasos! ¡Para chicos poderes! ¡Las de México! ¡La banal arbolada! ¡Las de Cala! ¡El famoso Chaco! ¡Puebla! ¡Y la Unión Americana! ¡Los veintas y siete! ¡Y la Unión Americana! ¡Y la Unión Americana! ¡Para primos dan! ¡Chompitas! ¡La pequeña dulce! ¡Sermanita Irina! ¡La señora Carly! ¡Mamor de Luni! ¡El rico rojo dan! ¡El fraco y de mi armonia! ¡Y la famosa Chompita! ¡Lamineros de San Luis! ¡Al famoso Chaco! ¡Francisco y Mateo! ¡Lana Camil Pataciona! ¡Lamasa! ¡Esta noche! ¡Lamana Néstor Rafa! ¡Loy de Pino 5-4! ¡Jobentura! ¡Los veintos y dos! ¡Sonidos joventudos o lidera! ¡Para luz de los tresers! ¡Todos los valvientes! ¡Espanio 4! ¡Méxica! ¡Lexo son lidera! ¡Los veintos! ¡Jobentura! ¡Los veintos y dos! ¡Sépp ش consuelos! ¡La familia Portouda! ¡Morales! ¡Al Francisco, el maleo! ¡Las maneras de la cabina! ¡Mi Sermano TV! ¡Sabon! ¡Presivan! ¡Se perdió el teléfono Samsung! ¡Quien te fue elejado junto a la cabina! ¡Aquí ven que viaja llegó con los succes! ¡Santhganil de Guatépe! Antigua de las Flores Mi Tufo El Mato y el R1 Mi Galán el Mato Buen día Buen día En la Ciudad de México Para por ver los 13 Todos los niños Más a Solidera La Tierra Angelito de la Tierra El Club Machico El que baila conmigo Y a los chicos dos Mis edades La Bella Silucía 90 ¡Soy! ¡Y soy! La Bella Gil ¡Que la cumbia! ¡Con mi amena de mí! Los hombres piden sexo La mujer es pasión Los chicos enamorados La mejor organización Para ser callados perros de aquí La pluma posada Para callar quitar los besos ¡Coñeco, patria! ¡Sabazo! ¡Aponesa se va! ¡Aponesa se va! ¡Aponesa! ¡97! ¡Aponesa se va! ¡Aponesa! ¡Aponesa se va! ¡Aponesa se va! ¡Aponesa! ¡Aponesa! ¡Para Chavín! ¡Su pequeño salvador! ¡Y se pegó la raja! ¡Aponesa! 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 ¡Cabano! ¡Aponesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!